Bueno, ahora estoy por el lado otra vez del Hafen Hamburg. Ah, y todo esto de acá es la parte de arriba del restaurante Blood House. Y bueno, este es otro ángulo. Vamos a ver qué pasa por acá. Es inacabable la cantidad de luces y de fuegos artificiales que hay. Vamos a ver por acá. A ver. ¡Wow! Ya casi no se puede visualizar nada porque hay tanto humo. ¡Wow! Pero bueno, virtualmente has venido acá. Mira, mira lo que hay. ¡No se puede visualizar nada más. ¡Vamos! 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 ya son las 12 y 20 no creo pero bueno ya son las 12 y 20 y ya esto estaba cool y la gente ya casi ya se cansó, pues casi 20 minutos lo mismo pero bueno, yo te lo sigo enseñando a ver, vamos a ver por otro lado a ver que pasa por acá está cerrado ah no, acá puedo pasar a ver wow es enorme todo esto a ver, por acá acá al frente está San Paulo y todo está llenito de gente ¿ves? y esta es la parte de arriba donde una vez yo hice una caminata debajo del túnel que es el agua donde pasa de un lado para otro el río Elbe esto va para acá en este lado de acá está el río Elbe miren la verdad que tuve una suerte increíble de llegar a este lugar deseado por muchos no te imaginas la cantidad de gente que había afuera para poder entrar y bueno ya se acabó el puto a ver vamos a ir por acá y ya con esto termino a ver este es el lado donde está el río Elbe donde están los barcos y no termina no te imaginas el frío que hace la mano la tengo congelada así que espero que este video te guste que lo compartas que te suscribas una locura esto inacabable ya va media hora y sigue